por aquí vamos a punto de atravesar el río el diamante del puente junto a los artistas los meros buenos aquí llevamos al super requintista fernando moisés han decidido a sacarle fuego a las cuerdas y vamos a decir que aquí vamos para un lugar muy bonito para poder grabar y pues ahí vamos su nombre muy clarito la dirección bien pues la puse en el bus el cañón el rechispas ese requinto voló voló mi carta con muchas ansias locas para que al fin mi vida la puse por aérea por época inmediata y aún me he recibido en una tentación no, 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 no la volveré a escribir hasta que no reciba de mi carta perdida en su contestación no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras renunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca querrás jamás amarte, que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres quien quiere enamorarte. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo, perfectamente sé que no lo has sido para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo, la diferencia entre tú, tal vez es tu corazón, que yo en tu lugar, si te amaría. Ahí viene. Yo lo intubo, 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 intubo. No, eso, más preto. La Paloma 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 Ok, empecemos. Cuando vayas por los nubes, es de la maleza, es un barrigón chiriquiriquiriquito. No le tengas miedo, es un barrigón chiriquiriquito. Sipi, 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 A la señorita Come cenizas Que bien infantil Sipi sipi sipito Sipi sipi sipito Sipi sipi sipito Sipi sipito Lleva un sombrero Lleva un sombrero Cascadero Come cenizas Que bien infantil Sipi sipi sipito Sipi sipi sipito Sipi sipito Sipi sipito 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 Saludos a los amigos Que nos sintonizan Muy lejos pues Un gusto, un placer saludarles Te vamos tío Rápido 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 Voy con llanto Por las calles De mi barrio Rápido Rápido Solo las cosas La valor La resistencia Comparada Y solamente muerto Si acabo a mi llorar Lágrimas 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 De mi barrio Son lo tristes Que el dolor Mi corazón Y todos Serán testigos Que he perdido La razón Pobre ya Se regó por todo el barrio, y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos, porque no son sinceros, solo Dios sí conoce la verdad y el amor. Una mujer se fue de mi existencia, dejándome un recuerdo que nunca olvidaré. Les canta el estilo corte el amor, con mis pobres sentimientos, por eso en este barrio por siempre lloraré. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio, son más tristes que el dolor. Mi corazón y todo serán vestidos, que he perdido la razón. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, bellos y bellas. Qué pena muero. Ya no quiso escucharme. Y sus labios se abrieron, fue para decirle, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, siempre viva en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo calisco. Pero aquellos mariachis y aquella equidad me hicieron llorar. Vamos a ver, tío, dice. Con sentimiento. 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 Y no. No podría deslociarme Era el último brindis de un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Que ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Trío, tres haces Tres haces ¿Cómo dice? Tres haces Así levantamos Voy a buscar una voz que me comprenda Ya lo necesito yo La otra la olvido cada día masiva La abandoné Porque me fue preciso Así abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar una voz que me comprenda La otra la olvidó cada día masiva Con seguimiento comparto No se me diga Te riquei Te lavándole porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría a las nubles que me ayudaran un poco Y me diría por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estarás tan sola Que nunca más me marcharé Saludos pues a todas las personas que nos están viendo Ya no serán Bendiciones para todos ellos Rillo hermano Cáceres para ustedes Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Vuela, paloma blanca, vuela, vuela Vuela, paloma blanca, vuela que ya no estarás tan sola, que nunca más te marcharé. Vuela, paloma, vuela. Vuela, vuela. Dulce Amarilla esta canción. ¿Listo? Ready, ready. Todos los espectadores. Está bien lenguas. Ready, ready. Verónica, extraño a tu voz. Cuando no estás junto a mí, Verónica, te quiero decir que te juro tanto que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos tirar. Verónica, quiero tu boca besar. Verónica, te quiero decir que te quiero tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Saludos para mi buena amiga, Dulce Amarilla, de Sol. Mucho gusto, un placer. Saludarle ahí donde ella está, de Misiones. Ya regresista. Verónica, te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos mirar. Quiero tu boca besar. Verónica, Verónica, te quiero decir que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. La palabra más. La, 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 la